El que se vive fue para no entender Ella es todo lo que buscó La que yo buscaba como la soñaba Lo encontré y no me preocupó El que se vive fue para no entender Ella es todo lo que buscó en una mujer Ella es su herida de mi mundo Con sus besos, sus caricias Que son todas para mí Si es así, me transó Me transó, me transó Pero me canso, me transó Y si no avanzó, que estaría así Como conseguí sus huellas Me hubiera seguido con mi vida que está Me hubiera perdido en mi vida que ella Que no hubiera tenido desastreña tan bella Ella es ahora, mi gran hijo de luz Me llena de calma y me quita la inquietud Ella es ahora, mi gran hijo de luz Me llamo de su belleza y arrebata su virtud Ella es ahora, mi gran hijo de luz En la zona Hace que mi vida se confunda Ella es ahora, mi gran hijo de luz En la zona Con su cariño, mi gran hijo de luz Ella es ahora, mi gran hijo de luz Tiene una cara bonita y una bonita aquí tú Ella es ahora, mi gran hijo de luz 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 Hay que ser muy idiota pa' lo comprender Que yo y todo lo que busco en una mujer Que la vida me regala otra manera de querer Y encima mira bonito Y yo me derrito Cuando le veo los ojitos Me mire yo grito Y encima mira bonito Que hago congelador Y que yo la necesito Y encima mira bonito Pero que rico Cuando le veo los ojitos Y yo se vi Y encima mira bonito Y lo tengo en el infinito Me tiene los dulces de su querer Hay que ser y tratar pa' no entender Que ella es doña Nunca va en una mujer Y siempre supe que era ella Eso